El día que Gastón Rodríguez le marcó al Deportivo Cali ¿Cuántos goles hizo Gastón Rodríguez con Alfredo Aria como DT? Esto y mucho más en las nuevas Depor Cali El día que Gastón Rodríguez le marcó al Deportivo Cali Por Copas Americana en el 2019 Gastón Rodríguez hubo dos partes Le hizo dos goles, uno de ellos fue ante el Deportivo Cali Equipo que ahora espera que supere el examen de los médicos para sumar al plantel Fue el 23 de mayo en el dominio en el Deportivo Cali En el partido de la segunda fase de la idea llegó Peñarol con Gastón Rodríguez como atacante suplente Jugó de los 40 minutos por la salida de Cebollita Rodríguez Anotó en el minuto 63 Luego empató Carlos Rodríguez en tiempo de adición para el cuadro verde y lo encodrillo por Lucas Pusineri Tras esa temporada, la carrera de Gastón Rodríguez continúa en Brasil durante el 2020 Jugó en el AFAI FC en la Serie B 22 partidos y 5 goles El campeón estatual catarinense 5 partidos y 1 gol Aunque está libre Deportivo Cali prende un malo en sus filas Ya hay arreglo con el que se está a la espera de la aprobación de exámenes médicos para validar su contratación Ese gol lo hizo el Deportivo Cali hace un par de años Es uno de los 9 que tiene el atacante en certamen internacional El jugador uruguayo 28 años y demás marcó en Copa Libertadores con Montenegro Wanders 2 Y Peñarón 4 en Copa Sudamericana con Liga de Quito 1 Es un dato para que se ilusionen el hincha de Portugal en el club Adelantan trámites para fichar el goleador uruguayo que hizo buena parte de sus anotaciones con oferes como ET Consiguieron en Montenegro Wanders entre el 2002 y el 2015 Era el inicio de la carrera de Gastón Rodríguez y fue con el actual técnico el Deportivo Cali Quien se consolidó como goleador en ese entonces En total el atacante marcó 23 goles en ese momento Y hay que recordar que en total en su carrera lleva a marcar 71 goles Es decir, que con el prueba le ha logrado el 32% de los tantos en su carrera En ese entonces con 20 años Gastón Rodríguez empezó a figurar en la primera edición de Uruguay Hizo dos goles en la temporada 2012-2013 Luego marcó 12 en la 3 de 14 7 en la 14-15 Además con Alfredo Arias como entrenó luego los primeros goles que hizo en el certamen internacional 2 a Zamora FS en la Copa Sudamericana el 2015 Por ese conocimiento mutuo que tiene el DT Uruguayo y el Deportivo Cali Consiguieron pertinente su llegada al club El futbolista que pasó en 2020 jugando en Brasil con el A5 FC Serie B Ya dio el visto bueno Se está en la espera de sus términos médicos y la posterior aprobación para que pueda sumarse al plan T Sería su segunda experiencia de Alfredo como DT A quien recuerda gratamente por esas primeras oportunidades que tuvo Dejaron de trabajar juntos para el 2010 cuando el atacante pasó a Peñarol Y el DT se fue a erigir Santiago Wanders de Chile Bueno gente eso fueron todas las noticias importantes de Gastón Rodríguez y Alfredo Arias Así que pues sin nada más que decir gente Yo me despido por el día de hoy No olvides de como siempre like, comentario, suscribirte, seguirme en todas mis redes sociales Aquí abajo en la descripción Y pues entre más se suscriban gente yo más subo contenido al canal Así que gracias a todos los que están suscribiendo últimamente al canal Se los agradezco así vamos, vamos, vamos más Que entre más, más subo contenido Así que yo me despido por el día de hoy Y nos encontramos para un próximo video ¡Adiós!